Y está con nosotros Ismael Murici para ofrecernos dos canciones. Casona, de Roberto Silva y Mario Chávez. Y luego, qué bonitos ojos tienes. Adelante. Tus viejas paredes, cubiertas de barro, de adobe y de quincha, de paja y de cal. Alberga tu seno, casona que diga, tiempos muy felices, que no volverá. Alberga tu seno, casona que diga, tiempos muy felices, que no volverá. Ya no tienes flores, ni rejas que adornen, triste figura, tu raro color. No tienes alfombras, ni luces de colores, pero hay en tu sombra un tiempo mejor. No tienes alfombras, ni luces de colores, pero hay en tu sombra un tiempo mejor. Es como un abrazo, sincero y fraterno, es una caricia, calor del invierno, que me da tu puerta. Si hasta ella llego, lleno de tristeza y de desconsuelo. Y entre tus paredes, yo pienso en mi madre, casona querida, quisiera llorar. No tienes alfombras, ni luces de colores, pero hay en tu sombra un tiempo mejor. No tienes alfombras, ni luces de colores, pero hay en tu sombra un tiempo mejor. No tienes alfombras, ni luces de colores, pero hay en tu sombra un tiempo mejor. Dices que no volverá Ya no tienes flores Ni rejas que adornen Tu triste figura Tu raro color No tienes alfombras Ni luces de colores Pero hay en tu sombra Un tiempo mejor No tienes alfombras Ni luces de colores Pero hay en tu sombra Un tiempo mejor Es como un abrazo Sincero y fraterno Es una caricia Calor del invierno Que me da tu puerta Si hasta ella llego Lleno de tristezas Y de desconsuelos Y entre tus paredes Yo pienso en mi madre Caso una querida Quisiera llorar No tienes alfombras Ni luces de colores Pero hay en tu sombra Un tiempo mejor No tienes alfombras Ni luces de colores Ni luces de colores Pero hay en tu sombra Un tiempo mejor Ill直接 alfombras Ni luces de colores No, 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 no Ni luces de colores No, no, ni luces de colores No, no, ni luces de colores No, no, ni luces de colores No te nели Y tu sabes que es tu Y tu submarines Que bonitos ojos que tiene aquella joven Que bonito modo que tiene de mirar Yo vivo triste y sin poder la amar Hoy ya comienza mi amor a navegar Que bonitos ojos que tiene aquella joven Que bonito modo que tiene de mirar Yo vivo triste y sin poder la amar Hoy ya comienza mi amor a navegar El día me dice quisiera ser paloma Y tener alas para poder volar Ruega a Dios que se rompan las cadenas Para poder pasear con libertad El día me dice quisiera ser paloma Y tener alas para poder volar Ruega a Dios que se rompan las cadenas Para poder pasear con libertad Que bonitos ojos que tiene mi tío Julio Vázquez Y esas palmas señores, palmas peruanas Arriba las palmas Que bonitos ojos que tiene aquella joven Que bonito modo que tiene de mirar Yo vivo triste y sin poderla amar Hoy ya comienza mi amor a enamorar Que bonitos ojos que tiene aquella joven Que bonito modo que tiene de mirar Yo vivo triste y sin poderla amar Hoy ya comienza mi amor a enamorar Ella me dice que quisiera ser paloma Y tener alas para poder volar Ruegole a Dios que se rompan las cadenas Para poder pasear con libertad Ella me dice que quisiera ser paloma Y tener alas para poder volar Ruegole a Dios que se rompan las cadenas Para poder pasear con libertad